Hola que tal amigas y amigos, les saluda su amigo Miguel Rincón y las invito para que asistas del 21 al 24 de septiembre a Expo Manualidades Reforma Conoce las dinámicas para que te ganes un seminario VIP con tu servidor Miguel Rincón Síguenos a través de nuestra página en Facebook Expo Manualidades en Aucali y Reforma ¡Te esperamos!